Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Al rojo, amigos. Pero el rojo del bueno, no el rojo de los malos. De estos que abren las presas sin avisar, de que tienen los radares rotos, de los que dejan que la gente se ahogue. De esos rojos no. De los rojos buenos, de los de la bandera nacional. Del rojo de la bandera nacional. Con nosotros está el señor Javier Venegas. Señor Venegas, el rojo del bueno, ¿no? Estamos en el mundo del rojo del bueno. El rojo es un color muy bonito cuando se le da un uso adecuado. Si te vuelves memo y eres comunista, entonces ya es un rojo chungo. Un rojo muy malo. Quiero leer la siguiente noticia que dice La pista de la asistenta de Goña Gómez apunta a Bolaños y Óscar López por malversación. Esto está claro, señor Venegas. Estamos hablando de que han pillado los correos, los whatsapp, de una señora que trabaja para Moncloa pidiendo dinero a una empresa para el máster de Begoña Gómez. Esto es malversación de fondos y también es tráfico de influencias. Pero es que la pista de estos correos para que las empresas colaboraran con Begoña Gómez está señalando a Bolaños y a Óscar López. Ni más ni menos. Es decir, la mitad del gobierno. Es que yo, claro, por más que lo digamos, poder es agotador, pero es que no se entiende que el gobierno siga siendo el gobierno. Yo creo que ¿quién queda por tocar en el gobierno en alguna de estas tramas? Si no es en los desagües de presas o el tratamiento criminal de una emergencia, o es el tráfico de influencias, o es malversación de fondos, o es... Es decir, ahora también yo voy a decir una cosa. Es decir, afortunadamente todo tiene un lado que nos debería servir de aprendizaje, de aprender cosas, ¿no? Y es que también un gobierno tan corrupto como este y unas actitudes tan corruptas como las que manifiesta este gobierno y todo su entorno también ponen en evidencia un problema muy grave que hay en España y es que aquí todo el mundo, en cierta forma, se presta a ese juego. Es decir, porque aquí estamos hablando de que esta señora no era catedrática, no tenía nada y estaba dando una cátedra, pero bueno, el papelón, el papelón de la Universidad Complutense y de los rectores en general, de esta asociación de rectores que no dicen ni mu, que no dicen ni mu, y han metido ahí como enchufada a la mujer del presidente a impartir y han llegado a empresas y se han prestado a financiar esa cátedra. Es decir, tenemos un problema de fondo grave, o sea, tenemos un gobierno que ojalá nos lo quitemos de encima muy rápidamente, que no sé si va a ser fácil, yo creo que ya sí, yo creo que ya empieza a oler a cadáver, pero nos está diciendo que tenemos un país con unas actitudes en general que deberíamos hacérnoslo mirar. Pues...